Mañana y el asesinato de los tres infantes de Marina puso la mira en un problema que enfrentan las fuerzas armadas, la deserción. Una nota del diario El País de este fin de semana y también la información que maneja nuestro compañero Leo Aberkorn, hablaba de tres marinos asesinados que ninguno debería haber estado allí, ya que dos habían desertado el ejército, el otro tenía antecedentes penales por hurto. Desde 2014, 775 efectivos desertaron y ninguna de las tres armas hace un seguimiento de qué es lo que sucede con esas personas. Algunos, como vemos, ingresan a otra de las fuerzas. ¿Cómo impacta esta situación en las fuerzas armadas y por qué es importante saberlo? Lo vamos a hablar con Julián González Gubier, politólogo experto en fuerzas armadas. Buenos días, muchas gracias por acompañarnos. ¿Qué tal? Buenos días. Muy bien. Bueno, escuchamos también al ministro de Defensa hablar de la investigación, en particular de este caso y de cómo se va a tratar de hacer una única ventanilla para las fuerzas armadas y terminar con este problema que evidentemente viene desde hace muchos años. Pero usted, ¿qué evaluación hace de todo lo que pasó? No sé. Lo que es bastante notable es que por la información que publica el diario El País, está claro que en algún lugar, en el Ministerio de Defensa, probablemente en Recursos Humanos, porque la fuente que citan allí en el diario El País es el director de Recursos Humanos, el director general de Recursos Humanos, manejan un cierto volumen de información de un tema que generalmente es muy opaco, porque para saber cuántos efectivos hay en las fuerzas armadas, bueno, uno puede consultar en la Oficina Nacional del Servicio Civil, puede preguntar, pero siempre hay un margen de duda justamente por ese tema de la rotación, por el sistema de reclutamiento que tienen las fuerzas armadas, que está bien expuesto en la nota del diario El País, es un contrato a dos años que año a año se va renovando y eso genera una gran movilidad agudizada por el hecho de que, por las características, digamos, socioculturales y económicas del personal que reclutan las fuerzas armadas, es un personal muy inestable, porque están en el cuartel, pero después surge una zafra de la esquila, la naranja, en fin, la papa, lo que fuere, o un trabajo en la construcción que les resulta atractivo desde el punto de vista económico. Entonces, bueno, se van. Y a veces obvian los procedimientos formales. ¿Y eso implica un delito? Implica, sí, claro. Desertar. Es una deserción. Pero no se persigue. Bueno, es lo que surge de lo que dice el director de Recursos Humanos, aparentemente, en la nota del diario El País. Y esto nos muestra otro fenómeno. Y es que en el Ministerio de Defensa, centralmente, tienen una idea bastante clara, por toda la información que está en la nota, respecto, bueno, a la cantidad de deserciones, de los presumarios que se hacen, la rotación de personal en las distintas fuerzas. Pero, sin embargo, a la hora de reclutar concretamente cada una de las fuerzas, obvia... Los antecedentes de la otra. ...consultar a las otras, o al propio Ministerio de Defensa, donde capaz que está la información... De que debería poder centralizarse fácilmente. O por lo menos la Armada, digamos. Al menos la Armada no está consultando a los demás. Bueno, exactamente. Entonces, el fenómeno nos pone frente a un hecho que, en realidad, para ser justos, seguramente no es una exclusividad de las Fuerzas Armadas. Pero es cierto que parece haber un punto vulnerable ahí, ¿no? Y acá hablamos primero de estas deserciones. Y vos decías las condiciones socioeconómicas en las que vive mucha parte del personal. Yo ayer quedé impactado con la cantidad de canastas que se están repartiendo entre integrantes de las Fuerzas Armadas. Bueno, son los funcionarios peor pagos del Estado. Peor pagos, pero al punto que tenemos que repartirles canastas en el marco de emergencias. Sí, sueldos nominales en la Armada. Un marinero gana 18.278 pesos, un cabo de segunda 19.117 y un cabo de primera 22.224. Nominales, hay que sacarle los descuentos. Sí, claro, hay que ver los descuentos. Es cierto, después hay otros elementos como, por ejemplo, un cierto número de días a la semana y a veces todos los días a la semana comen en el cuartel. En fin, hay una serie de remuneraciones escondidas, si se quiere, pero son salarios muy bajos. Y por eso las Fuerzas Armadas, además, esto es archiconocido, en épocas de crisis económica tienen más facilidades para reclutar personal, en épocas de bonanza, cuando hay demanda de mano de obra, tienen problemas para reclutar personal. Y, bueno, y es, digamos, compiten con aquellos trabajos que requieren menor calificación. ¿Y lo hace más permeable al delito? En el sentido de que, además, ahora tienen funciones de control de frontera, algunos militares, etcétera. La periferia de las cárceles. Y, bueno, justamente, por eso es importante controlar, por eso es importante las normas de disciplina que se cumplen, que se deberían y que parece que no se cumplen tanto en una unidad militar, de acuerdo a lo que surge de lo que estaba pasando en el cuerpo de Infantería de Marina, que es un cuerpo que yo suponía, por lo menos, por los antecedentes de uno de los cuerpos que le dieron origen, que fue el FUSNA, que era un cuerpo de una disciplina muy dura, pero se ve que la cosa, aunque, digamos, hay otro elemento que es llamativo, yo no sé si ustedes pensaron en esto, el armamento que tenían los tres infantes que fueron asesinados eran armas cortas. Las armas cortas las usan los oficiales, no los soldados, los soldados y los marineros, digamos, normales, usan arma larga, usan el fusil. Quiere decir que la Infantería de Marina mantiene una característica que le viene del FUSNA, que es la de ser un cuerpo especial. No son soldados, soldados en el sentido genérico del término, normales y corrientes, porque tienen un entrenamiento especial y tienen uso de armas cortas también. Hace un tiempo, el observador le dijo, sobre temas de defensa de militares nadie tiene idea. ¿Considera que a los políticos no les interesa saber en realidad lo que sucede en los cuarteles? ¿Sigue opinando lo mismo? Y bueno, el interés aparece cuando pasan estas cosas raras, digamos, que por suerte no son tan frecuentes, pero, digamos, en general en América Latina y en particular en Uruguay, como no somos países que nos dediquemos a invadir a otros o estemos permanentemente pensando en la posible guerra con algún enemigo que nos fabricamos por ahí, tampoco tenemos una industria militar importante, que es otro elemento que, digamos, hace de que los políticos y los gobiernos se ocupen de los temas de defensa, porque en países donde hay una industria militar, una industria de defensa, de material militar importante, hay mucha gente ocupada en el asunto. Es como, por ejemplo... Bueno, de ahí sale el debate de si realmente se necesitan en este país las Fuerzas Armadas. Bueno, eso que nunca se transforma en debate, pero que es como una cosa que anda ahí, ¿no? Subyace o sobrevuela y... Sí, es cierto, los uruguayos tienen esa duda, esa... ¿no? O a veces la idea de que para qué las queremos, ¿no? No sé si tú querés discutir ese tema ahora, pero... ¿Cuál es tu opinión? Para cerrar, que tenemos que cerrar, pero ¿cuál es tu opinión? Yo creo que un país que se precie de tal y que... que digamos que no quiera que... tener que recurrir a algún hermano mayor para su defensa o a un padre para su defensa, aunque la... aunque la... solo sea para... digamos... Decir que lo tenemos. Decir, no, y no solo decir, sino que una cosa es que a uno le entren a la casa porque tiene la casa abierta y uno es muy relajado y le importa tres pepinos y otra cosa es si para entrar a tu casa tienen que forcejear contigo y de pronto llevarse un rasguño o un ojo un ojo negro, digamos. Entonces... Lo que no quiere decir que no entran igual. Lo que no quiere decir que un enemigo más poderoso entre igual, ¿no? Pero una cosa es entrar por la puerta sin ningún problema y otra cosa es tener que entrar por la ventana y peleando para entrar porque además eso también le genera o le generaría al país otras condiciones internacionales para defender su soberanía y su derecho a la independencia etcétera, etcétera. Julia González Huyer, muchísimas gracias por acompañarnos. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Y tenemos que hablar ahora de otro...